La invasión de colonos en tierras indígenas no se detiene en Nicaragua. Este martes la concentración democrática nicaragüense denunció los constantes despojos de tierras que ha provocado masacres en las comunidades indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua. El informe recalca que el régimen Ortega Murillo, con apoyo de funcionarios de la zona y simpatizantes del Frente Sandinista, ha cometido violaciones y abusos de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de las regiones norte y sur de la costa caribe. Según la concentración democrática nicaragüense, los colonos usan armas de guerras para intimidar a la población indígena e invadir y apropiarse de sus territorios.